¿Cómo se presentaron dos empresas? De acuerdo al lugar donde se encuentra el personal policial, la frecuencia que hoy existe no es la adecuada para interactuar y comunicarse con la comisaría o con distintas organizaciones del área de seguridad. Y bueno, vamos a corregir esa cuestión que ataca sensiblemente a la calidad del servicio del policía que está en la calle. De esta manera creemos que estamos en condiciones de evitar ese bendito celular que muchas veces los distrae y perjudica la atención y la calidad del servicio al vecino. Y bueno, esperemos, calculamos nosotros que en dos meses ya va a estar instalado. Va a ser la primera repetidora que tenga Chivilcoy de esta calidad y que va a estar en consonancia con lo que el Ministerio de Seguridad también pone. Y por otro lado, el municipio va a tener la frecuencia que debería haber tenido siempre, porque muchas veces las organizaciones que están trabajando en emergentología no tienen canales de operación debido y reconocido por la Dirección Nacional de Comunicaciones. Y era también una inquietud de nosotros darle la adecuada canalización a este problema, porque realmente se estaba manejando en forma incorrecta o deficitaria. Y esto ataca también a la calidad del servicio del 107, a la calidad del servicio de la policía, guardia urbana. Ninguna de las dos son de Chivilcoy. Bueno, traen todos equipos Motorola, que estamos hablando de equipos de alta calidad. Así que vamos a analizar cuál es la ganadora y ya nos pondremos manos a la obra para estar trabajando prontamente en este tema que es importantísimo. Son 100.000 pesos de diferencia entre una y otra. Lo que vamos a ver es precisamente lo que nosotros requerimos, porque por ahí la calidad no es la misma. Y queremos ver que lo que ofrece uno y el otro, la calidad sea la misma, porque en eso nos va la vida, porque en este sentido la calidad es importantísima. Así que queremos ver, si bien los equipos son Motorola, los dos, queremos ver que sean de la misma intensidad que nosotros pedimos.